esta es la fragancia de amor amor de cacharel fue creada en el año 2003 desde luego muy famosa popular no hay quien no conozca tanto su cajita como su frasco aquí lo tenemos este por ejemplo es de 30 mililitros sus notas de salida son las grosellas las grosellas negras las naranjas la mandarina la acacia el pomelo y la bergamota como notas de corazón tenemos el chavacano la azucena jazmín lirio de los valles y rosa y sus notas de fondo son el ámbar abatonga la vainilla el cedro de virginia y el almizcle ya es una fragancia de la familia floral frutal